Tengo ganas de cantar, la métrica a buscar y voy a atrapar la rima frasear para frasear, ideas encontrar y poderlas ordenar pongo mucha voluntad, vuelvo a empezar y salpico con notitas acordes a formar, tengo que adornar todas estas palabritas vuelta a empezar, ya comienza a sonar y voy a probar y probar ya escucho la melodía, ya escucho la melodía, ya escucho la melodía trataré de mejorar, los bajos agregar y así completo la paramos